...contar en la cumbre de 2014 con el licenciado Guillermo Mastrini. El licenciado Mastrini nos hablará del proceso de digitalización y su impacto sobre los medios de comunicación y las industrias culturales. Pero antes, vamos a conocer en el siguiente video algo de su trayectoria. Veamos. Guillermo Mastrini, doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como coordinador de la maestría en industrias culturales en la Universidad Nacional de Quilmes. Ha publicado las políticas de comunicación del siglo XXI, 2013. Los dueños de palabra sobre América Latina con Martín Becerra, 2009. Periodistas y magnates, estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, 2006. En colaboración con Martín Becerra, entre otros. Fue presidente de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Guillermo Mastrini. Buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí estar aquí en esta cumbre de periodismo responsable, en esta segunda cumbre que marca una continuidad en relación a la cumbre anterior y que esperemos que este proceso, como se señaló en la inauguración, pueda tener una continuidad incluso más allá de Ecuador. Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Comunicaciones y a todos los que en Ecuador están impulsando este importante debate público en torno al rol de la comunicación en América Latina y específicamente en este país, Ecuador. Yo tengo una tarea difícil. Yo no tengo videos. Yo no les voy a mostrar fotos con titulares simpáticos. Voy a tratar de hacer una reflexión más teórica sobre el proceso de transformación que está teniendo lugar en estos momentos en las industrias culturales. Es decir, me voy a referir a algo más grande, más significativo. No me voy a referir exclusivamente a los medios de comunicación, sino que voy a pensar, voy a tratar de reflexionar junto a ustedes en relación al rol que tiene o a los desafíos que enfrenta en estos momentos la producción cultural. Siempre fue complicado, siempre fue complejo analizar los sistemas de producción cultural. Sin embargo, y esta es una primera cuestión importante que hay que señalar, la cultura es algo inherente al hombre, a la humanidad, a las mujeres. Quiero decir, cultura se produce desde que hay seres humanos sobre la Tierra. Ahora bien, las formas en que se produce cultura han variado significativamente. Y lo que nos interesa ver es dos cuestiones significativas que van a ser los ejes de mi presentación. En primer lugar, vamos a pensar un modelo de producción que es el modelo mercantil de producción cultural. Es decir, vamos a tratar de pensar en conjunto qué ocurrió cuando la cultura fue puesta en un proceso que es el de producción de mercancías. Es decir, cuando la cultura no sólo se hizo para difundir bienes simbólicos, valores, sino también para ganar dinero. Pero además, la segunda parte de mi intervención va a tratar de pensar junto a ustedes qué ocurre cuando ese proceso de mercantilización de la producción cultural tuvo lugar o se ve afectada por el proceso de digitalización. Es decir, la transformación absoluta de las lógicas productivas de la cultura a partir de una irrupción tecnológica como es la digitalización. Es decir, la hipótesis que voy a tratar de plantear en esta conversación que vamos a tener es que este proceso de digitalización afecta la raíz del proceso productivo, cambia las lógicas con las cuales se produjo cultura durante los últimos 50 años y entramos ante la emergencia de un nuevo modelo muy importante, pero que todavía, y esto es, lo anticipo desde ya, para el cual no tenemos una respuesta absoluta. Tenemos más preguntas que certezas, pero sí es importante reflexionar sobre hacia dónde se está yendo, cuáles son los parámetros, cuáles son las circunstancias que están manejando la transformación de la industria cultural. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pensar, lógicamente, qué son las industrias culturales, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Básicamente, ¿a qué nos referimos con industrias culturales? Nos referimos a la industria del libro, nos referimos a la industria del disco, a la industria de la música, a la industria del cine, perdón, y también a qué, a los principales medios de comunicación, a la prensa, a la radio, a la televisión, y cómo no decirlo, también a internet, ¿no? O internet es una manera nueva de difundir la vieja cultura a través del entorno digital. Ahora, esta producción cultural mercantilizada tenía, sin dudas, algunas características económicas que hacían que su producción fuera difícil, compleja, y que, por lo tanto, solo algunos, las grandes empresas, alcanzaran el nivel de rentabilidad necesario para continuar su labor. Esto se deriva de una cuestión económica muy elemental que tiene, en general, la producción industrializada de cultura y que ahí se traduce en esta frase que dice altos costos fijos y muy bajos costos variables. Lo voy a explicar brevemente, esto para que, en general, ¿qué ocurre? Me pasa mucho en este tipo de charlas, ¿no? La gente que viene del campo comunicacional, los que nos dedicamos, básicamente, nos interesa la cultura, nos parece que lo económico es un campo que no tiene nada que ver, que se aleja de nosotros, pero, en el mundo actual, nada puede ser realizado sin una base económica. Entonces, tenemos que procurar comprender las dinámicas económicas que están implícitas en todos los sistemas de producción cultural. ¿Y a qué nos referimos con altos costos fijos y muy bajos costos variables? En todas las producciones culturales industrializadas, es decir, con industrializadas nos referimos a qué? A que son reproducidas en serie, ¿no? A que hay una... Digamos, ¿cuál es la gran diferencia, por ejemplo, entre un libro y un cuadro de Van Gogh, por ejemplo? Para tomar una referencia, el cuadro de Van Gogh es una obra única e irrepetible, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos tener reproducciones del cuadro de Van Gogh, pero no es lo mismo que el cuadro, ¿no? No es lo mismo esa reproducción que pegamos en nuestra casa que el cuadro original que está expuesto en algún museo. ¿Por qué? Porque esa obra tiene un carácter único y irrepetible y lo que nos llena es poder ver el original, no poder ver la copia. La copia está muy bien, podemos disfrutarla, pero no es lo mismo que ver el original.